Para reportar las filas 20 cofres en total Una barbaridad A ver si me ha guiñado niveles buenos La verdad es que como los señores no los puedo cambiar Es una putada 1 2 2 2 1 1 No voy ni a mirarlo ya Voy a abrir el 10 y el 10 me los dejo para más Total, esto es adecuado al nivel de jugador Así que... Un cofre más y ya 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 Vamos a cambiar de zona Aquí hay tontos así que Voy a desplegar todos los putos arcos que pueda Vale Vale Ahí para dos más Uno y dos No sé cuántos hay aquí Un cofre más y ya Un cofre más y ya Tengo que reforzar con algo Aquí solo queda un par de enemigos Y ya está bien Peje por culo Aquí van bien. Aquí hay bastantes sitios en cero host. Hostia y Nuren, ¿sabes? Bueno, voy a rellenar los huecos. Soy un feo de cojones. Cuando empiecen a pegarse ya. Aquí hay muchos muertos. Bueno, y después de lo que pasó... Lo vi incluso normal. Creo muchos huecos. Dos, cuatro, seis, ocho. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí vienen dos, bien. Ahí un hueco, bien. Aquí hay un hueco, bien. Está todo ya, por fin. No, visiones. Y me están atacando aquí, ¿no? Qué guay. Sí. Ah, vendrá la defensa de los asedas. Sí, eso. Asesino. Gracias. No sé qué brujería usaste cuando me cortaste la cabeza, pero no me permite morir. Encontrarme contigo es lo mejor que me ha pasado. Sí. Pero bueno, si va a ver a por abajo, salta. Acompañada, cielo. ¡Pierro! 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 ¡No puedes matar las llamas de nadie y te hacen cosquillas! ¡Pierro! 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 ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Vale! ¡Ostras! ¡Pede bastante mejor! ¡Para mí! ¡Me mola! ¡Más así de nada! ¡Para mí! ¡Venga! ¡Más así de nada! ¡He sido adepto! ¡Tantos niveles al topio también! ¡SUSCRAT!" ¡Tantos niveles al topio también! ¡La tensión altвидese! ¡Com Musik! ¡Tantos niveles al topio del tratamiento! ¡Much! ¡Contenga una caja dinamí ¡La nación! ¡Señor a la fría del tráque! Ah, no puedo comer el señor, es verdad. Ah, vale. Ah, vale. Oh, defensoras. 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 ¡Vamos! ¡Los líanos! ¡Coca! ¡Los gusanos! Los gusanos van a Chris Dax!! ¿Por qué me voy a ir a la puerta? No, 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 no hay tantos. No, 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 no hay tantos. Vamos a ver, vamos a ver acá. dale que feo eres coño ostia este es legendario bien bien joder si que me he vendado ahora bien casi cuarenta gota ya bien 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 No quiero más. 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 Es que no sé qué coger. No quiero más. 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 Ostras. , Esta es basura. Pero esta está muy bien. No quiero más. y, , , , , con esta, con esta, con esta, con esta, con esta.